Esta semana, haciendo zapping, me puse a escuchar a un experto en inteligencia artificial. No soy conocedor del tema, pero me detuve porque empezó a decir cosas sumamente interesantes. Primero dijo que, como experto, pero también como padre, cuando hablaba con su hija de 12 o 13 años, le llamaba poderosamente la atención que su hija, cada vez que había una noticia o se comentaba algo, le decía a su papá, papá, demuéstrame que esto es verdad. Y él se quedaba como impactado que los chicos y las chicas jóvenes ya no daban como punto de partida la verdad, sino lo contrario, la mentira. Y había que demostrar que algo era verdad. Luego se puso a citar un estudio de investigación, no sé con cuántas encuestas había hecho, pero lo que intentaba detectar era si la ciudadanía sabía o sabía diferenciar, mejor dicho, si una noticia era verdadera o falsa. Y llamaba poderosamente la atención que más del 60% de la ciudadanía se equivocaba, o mejor dicho, no sabía distinguir una noticia verdadera de una noticia falsa. Y es algo de lo que vengo sumamente preocupado en estos últimos tiempos que corren, porque cuando uno no es capaz de diferenciar la verdad de la mentira, pero de una manera tan genérica, creo que cuesta cada vez más poder interpretar lo que ocurre en el mundo, en la sociedad. Y esto sí creo que es un rasgo de época. Probablemente hay muchas cosas que creemos que solo se dieron en el presente y no nunca en el pasado. Yo creo que no es tanto. Las nuevas derechas me parece que son muy parecidas a las viejas derechas. Pero sí creo que hay un rasgo de época que todavía no dimensionamos del todo en cómo va a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de entender las cosas, y es no saber de ninguna manera qué es verdad y qué es mentira. Y esto es sumamente preocupante. Arrancamos. Dale play, pon buena música, levanta esto, es la pizarra. Ay, 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 oi, oi, oi. Esta es música mexicana, sí, música mexicana. Voy a explicar la verdad de la milanesa mexicana. Ayer estaba comiendo tacos al mediodía. Sí, tacos México es casi una obsesión. Y entonces escuché que en el sitito donde estaba pusieron música y me confundí y creía que era peso pluma. Entonces le dije a la persona que me estaba atendiendo si era peso pluma, me miró como diciendo, pero sos imbécil, ¿cómo va a ser este peso pluma? Es el Javi. Y yo, claro, le miré con cara como, ¿y quién es el Javi? Y me puse a buscarlo, puse Javi y no lo encontraba porque era con X y con B corta. Con lo cual, ya me está diciendo Flavia y Crismar como diciéndome, pero Alfredo, ¿cómo no puedes conocer a el Javi y a la diabla? Es una canción fantástica y ya desde ayer al mediodía no he parado de escucharla y tenía muchas ganas de compartirla porque es casi mejor que peso pluma, ¿eh? Es casi mejor que peso pluma. No sé, ahora voy a abrir ya el debate. Saben que el equipo siempre intenta llevarme en todo la contra y me van a decir que le conocen todo al Javi de toda la vida. O sea, Gaby me va a decir que la escuchaba de chiquitita. No, lean que todo el tiempo con su gata, el Javi. No, Sofía con su hija, el Javi. Bahía Luna va para la plata, el Javi. No, Crismar se pierde en Ciudad de México, el Javi. Bueno, el Javi la diable lo vamos a dejar ahora en nuestras redes sociales. Y qué ganas tenía de hacer radio desde México. Sí, estamos en México. Estamos transmitiendo en vivo y directo el Día de la Patria en la Argentina desde México. O sea, cuánta provocación, ¿no? Siempre que hay que maneras de ser tan indolente, tan así rebelde y decir vamos a hacer el Día de la Patria el 25 de mayo, lo vamos a hacer. No, pero tenemos ahí nuestros representantes. No, en el estudio de Radio 10. Ahí está el Lean, está Fla. Y hoy la mayoría del equipo, la mayoría del equipo está en México. O sea, hoy la mayoría del equipo tenemos a Crismar, que vive en México. Es una mexicana con un acento un poco más caribeño, pero es mexicana casi. Sí, está Bahía, está Gaby, están casi todas en México. Sofi la tenemos por ahí en su Ecuador. Y ahora voy a arrancar, como siempre, con la salud o pregunta. Esta vez es una pregunta más difícil porque ya me han recriminado que no puedo entrar en preguntas filosóficas para arrancar un programa porque nos comemos el programa. Así que voy directo. Voy directo con la gente de la Argentina, que le mando un beso muy fuerte realmente a toda la gente que esté celebrando verdaderamente y honestamente la patria. No de boquilla para afuera, sino de verdad, en serio. Voy con la pregunta directamente a Lean. Esta vez no será siempre el primero, ¿no, Lean? No, esta vez no, ¿no, Lean? No, no, hace bastante que no me toca. Hace bastante. Ah, bueno, entonces vamos, vamos, vamos. Pues, y te voy a preguntar directamente, cuando consultas por primera vez en el día el diario, sea en papel o habitualmente en el teléfono o en la computadora, ¿cuál es la área que más, que primero arrancas? ¿Es lo local? ¿Es lo internacional? ¿Es lo deportivo? ¿Es la ciencia? ¿Es la economía? ¿Es el tarot? ¿Es el horóscopo? ¿Es la ciencia? ¿Es la sociedad? A ver, respuesta directa sin explicaciones, Lean. Sin explicaciones, bueno, obviamente es la sección de política lo primero que consulto, Alfredo. ¿Para qué mentir, no? Se hace tan difícil hoy hacer radio sin escuchar a Lean, o sea, me puedo, puedo decir que qué interesante lo que ha dicho Lean, pero no tengo retorno desde México. O sea, puedo decir qué interesante lo que ha dicho Lean. Sería un programa bastante inusual que yo esté en una conversación con gente que no le escucho en la radio. Tengo la otra alternativa y es ver si con el resto del equipo les escucha. Voy a probar ahora, me voy a ir a México. Sigan ustedes, sigan. Voy a hablar con alguien que a lo mejor no la escucho a través de la radio, pero como la tengo en el departamento de al lado, que es Gabriela Montaño, a lo mejor la escucho porque esté gritando. A ver, Gaby Montaño, ¿qué consultas lo primero en un diario? Política. Está claro, está clarísimo. Ahí ha dicho política. Esta la ha escuchado al equipo mexicano, la ha escuchado. A ver, Cris Marlujano no está tan cerca, pero está en México, pega un buen grito. ¿Qué es lo primero que consultas? Dos cosas, elecciones de México y Palestina, recientemente. Ah, interesante, interesante. Mira. A ver, Bahía Luna, desde México, ¿qué consultas? Política bonaerense, por supuesto. Política bonaerense, pero qué cosa más viciosa, ¿eh? De verdad. A ver, Sofía Montoya. Hola, chicos. Bueno, sí, política y también, igual que Cris Mar, estoy súper pendiente de la situación de Palestina. Así es que sí, son esos dos los temas que además, como tampoco es que abro los diarios, me empiezan a salir en redes sociales ya las páginas que sigo, ¿no? No es que tanto voy y busco una página web de un diario, sino me empiezan a salir a través de las redes sociales. Bueno, le pedimos a nuestra audiencia que nos comenten realmente qué es lo primero que consulta en tema de eso, del medio, ¿no? Por donde uno se informe. Yo voy a reconocer que hago una mixtura de mundo, me encanta, y además me engancho siempre con los países más lejanos, a primera hora de la mañana, que a lo mejor no tengo que darle tanto seguimiento en el día a día de lo que uno está. Así que me encanta escuchar, ver siempre la parte del mundo, y también lo voy a decir, hay una parte que me encanta, un ratito le pego una mirada, es la parte de ciencia. Siempre me encanta ver los dos principales titulares de lo que se dice sin entender nada, efectivamente, sin entender nada. No sé si daré la palabra a Flavia, creo que no, me está diciendo que no le dé la palabra a Flavia, entonces voy a contarles yo lo que tenemos hoy en el menús, que tenemos un menú maravilloso. Estamos en México y sí o sí vamos a tener elecciones mexicanas. Vamos a discutir, hablar, analizar, ver curiosidades, porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. También habrá, como siempre, un salpicado con un poco de Palestina, cosas que están pasando en el Reino Unido, un poquito de Uruguay, un poquito del Ecuador, y si nos da tiempo, un poquito de Bolivia. Vamos a compartir una charla deliciosa, de las que realmente uno que le guste la política internacional debe escuchar con calma, con un café, con un vino, con una cerveza, con un agua, que es a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que no solo habla de la visita de Milley en España, sino nos hace reflexionar sobre la política, las derechas, el odio, el progresismo. Merece la pena. Hablamos con él esta semana, el lunes, y queríamos compartirla con toda la audiencia pizarrera. Y para terminar, tenemos un pendiente, un ajuste todavía pendiente con Flavia, que es que quedan muchos regionalismos todavía sin tratar, sin tratar. Nos quedó pendiente cosas de España, cosas de Chile. Queremos saber si en Paraguay, en Uruguay, hay regionalismo. O sea, Flavia me dijo esta semana, Alfredo, los países tan chicos y diminutos realmente tendrán... No, no dijo eso, eso lo estoy diciendo yo para provocar un poquito. Así que tenemos una yapa maravillosa con todo el menú servido. Arrancamos con la pizarra. He hecho un programa sin ningún tipo de retorno, o sea, sin ningún tipo. Estoy como... es como a ciegas, literalmente a ciegas. Así que pedimos muchas disculpas si en algún momento hay silencios que no son realmente voluntarios, sino que estamos ahí haciendo malabares radiofónicas, pero es parte también de la magia de la radio. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Pizarrera, siempre una vuelta al mundo con el epicentro, nuestro centro de gravedad, en nuestra queridísima América Latina. Y quiero que me haga un balance de cómo ha hecho la interpretación el señor presidente del Ecuador de lo que viene logrando. Más allá, Sofi, más allá, de haber visto un vídeo de él como haciendo una demanda de boxear. No sé si era contra la cámara, contra él mismo, contra su boludez. O sea, no entendí bien a quién le estaba intentando golpear él, porque lo de la espectacularización de la política se está quedando corto como categoría y deberíamos hablar de, no sé, lo circense de la política cada vez más. Sofi, ¿qué nos cuentas? Bueno, está difícil el tema. Sí, el día viernes conmemoramos acá la batalla de Pichincha y es un día en el que por la Constitución los mandatarios están obligados a rendir un informe a la nación que es una rendición de cuentas. Entonces, claro, lo primero que sorprendió es que antes del informe el presidente puso un vídeo como boxeando en estas tendencias de TikTok, porque en lo que sí tiene récord es de hacer TikToks y pues estaba como que presentando supuestos logros y hablaba de casos judiciales que no le corresponden a él porque se supone que hay independencia de funciones y que hay pues el sistema judicial es el que está a cargo de casos de corrupción y etcétera que se llevan por el lado de la justicia, ¿no? Y luego en el informe a la nación habló 28 minutos y ofreció muchos vídeos. Fue todo un show durante esta rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces decía una palabra y salió un vídeo con sonidos, efectos especiales, con las cifras que supuestamente pues se habían dado. Sin embargo, se olvidó de muchos temas. No habló de las muertes violentas, dijo que había una reducción, pero no dijo que había 16 asesinatos diarios en el país. No habló del incremento de las extorsiones, tampoco hizo un balance económico, ni tampoco hizo lo que se supone que se hace en una rendición de cuentas, que es plantear qué es lo que ofreciste y cuánto has cumplido, cuánto has avanzado. Claro, eso es lo que se le llama una rendición de cuentas. O sea, si yo tengo que rendir cuentas con mi sobrina Zoe porque la quería llevar al cine, le tengo que explicar si la llevé al cine o no la llevé al cine. Es básico, ¿no? Pero esto Novoa prefiere lo del TikTok, ¿no? Sí, definitivamente en el TikTok está toda su comunicación, su marketing, y lo que sí podemos decir es que fue prácticamente el inicio de la campaña política para el 2025, ¿no? Entonces eso es lo que se hizo. Ya están calentando motores, ¿no? Ya están calentando motores. Sí, porque de hecho un día antes inscribieron el partido político. Recordemos que en las anteriores elecciones Novoa ganó con partidos prestados que de alguna forma le acompañaron, pero que uno sabe que acá en Ecuador lastimosamente este clientelismo con los partidos políticos que se crean y que no son de nadie, pero son de todos, tienen un dueño que los alquila para los partidos, para las elecciones que puedan venir, pero en esta oportunidad, y llama la atención que su esposa, Lavinia Balbonesi, es la vicepresidenta o segunda vicepresidenta del partido, ¿no? Entonces es como... Ah, que tenga cuidado con las vicepresidentas, Sofía, porque la actual vicepresidenta ha hecho unas declaraciones más opositoras que Rafael Correa, el propio Novoa, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso le ha costado que la llamen a declarar en un proceso judicial también, libre y voluntariamente, pero no han aclarado si es que... Si te sale de la línea judicialización de la política. Sí, pero no han aclarado si es que es como involucrada o como alguien que conoce sobre un caso, porque su hijo está siendo procesado, de hecho estuvo en la cárcel, y bueno, es que ves que es todo un champús, pero sí quería apuntar a esto porque es como que el presidente Daniel Novoa da a conocer su partido, primero como suyo, un partido personal, y ahora un partido familiar, ¿no? Y es una suerte un poco de mostrar algún tipo de monarquía acá en Ecuador, también la familia real prácticamente, ¿no? Que es como se ha mostrado también, pues, Lavinia Balbonesi, la esposa del presidente, y ella le escribe, mi amor, ya tenemos partido, le escribe en las redes sociales, ¿no? Entonces, es una suerte de telenovela también, pero sí, lo que queremos decir es que lo que se ha hecho es prácticamente abrir ya el camino de la campaña electoral para el presidente Novoa. A eso se resume lo que fue el informe a la Nación, que no tuvo cifras, que no tuvo, pues, realmente esa rendición de cuentas que se esperaba. O sea, estamos en campaña. La rendición de cuentas fue aprovechada como uno de los primeros actos de campaña. Evidentemente vamos a estar sí o sí siguiendo de cerca. Además, ha habido un candidato presidencial que supuestamente el año pasado era el ganador en un momento determinado, Jan Topic, el bukele ecuatoriano que ha dicho que se aparta. Veremos a ver después a quién beneficia. Todavía hay mucho tiempo, mucho recorrido para analizar políticamente el Ecuador y electoralmente. Y de elecciones, me voy a elecciones. Bahía Luna, sí, vamos a hablar un alguito de Uruguay. Me decía que con cinco segundos te sobraban tres. ¿Qué tienes que decir de lo electoral en Uruguay? No seas malo, Alfredo. Eso no es dicho en privado. ¿Quieres que muestre el chat en la red? No, no, por favor. Ah, bueno. Por favor, muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos a casi un mes de las internas en Uruguay. Son el domingo 30 de junio, si quieres. Vamos con una línea de cada uno de los lados de esta grieta, de esta elección. Por un lado, el Partido Nacional y por el otro, el Frente Amplio. El Partido Nacional, adivinen qué, porque el Partido Nacional, el Partido Oficialista de la calle Pou, se está viendo envuelto en otro lío, en otro quilomboma. Porque, brevemente, no. No, es que tenemos que cerrar porque... No, 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 porque el vivo y el directo tiene esto y Radio 10 también está haciendo un especial de momento, Miley, el no pacto, el 25 de mayo, el Día de la Patria. Así que le ponemos un poquito de freno a la pizarra para hacer conexión en vivo y en directo con lo que esté pasando por allá, por tierra cordobesa, con el presidente Javier Miley. Seguimos intentándolo en la pizarra. La política guión electoral porque recordamos que hay elecciones a la vista, primero las internas, las primarias y después las presidenciales con una previsible segunda vuelta ya casi a final de año. Bien, cortito para cerrar, por el lado del Partido Nacional y el Partido Oficialista están envueltos en un nuevo escándalo porque el presidente del partido tuvo que renunciar porque estuvo vinculado a una causa muy importante en Uruguay que ya la mencionamos acá, que es de un senador blanco, Penadez, que tuvo muchas denuncias y está condenado por varios delitos de abuso sexual. Por el lado del Frente Amplio, los dos candidatos, Yamandú Orsi y Carolina Cose... ¿Quién va a ganar, Bahía? ¿Quién va a ganar? Decilo acá, si estamos aquí en la pizarra para dar primicias y spoiler. No me dejan decir, la verdad, Yamandú es el que está liderando todas las encuestas, es verdad que en algunas encuestas Carolina está mucho más cerca, todo puede pasar, pero el favorito sigue siendo Yamandú Orsi. Y quiero hacer, si me dejas, en un segundo una breve aclaración en función de lo que dijiste al principio. ¿Se acuerdan que había habido una cuestión de fake news en relación con Yamandú Orsi? Esta situación, que no suele pasar en América Latina, se aclaró. Evidentemente, la denunciante dijo que había dicho cosas falsas, por lo cual me parece importante también esto no suele pasar, que se aclarezca un hecho de fake news. Pasó en Uruguay y me parece importante también remarcarlo. Y de hecho, quería hacer, para no frivolizar y entrar en, no sé, en mitificar pelotudamente lo que pasa en un país. Primero, escándalo y Uruguay pueden ir de la mano. O sea, digo, para los que creen que en Uruguay no pasan escándalos políticos, uno más, uno más en el gobierno actual. Y lo segundo, esa es la noticia que no nos gusta, que haya este tipo de escándalo. Pero la segunda es, y es importante un poco de lo que decía Bahía, de que en el Uruguay, en la anterior elección, se firmó una suerte de pacto ético contra las fake news y es interesante como modelo para seguir estudiándolo. Lo digo porque es interesante que en plenas campañas electorales los diferentes partidos políticos acuerden al menos una suerte de pacto de no agresión o no utilización e instrumentalización de las fake news de uno contra otro para reflexionar en América Latina. Me voy a un tema que nosotros habitualmente no dejamos no dejamos de prestarle atención. No lo vamos a dejar no lo vamos a dejar mientras que siga el genocidio del gobierno israelita contra el pueblo palestina. Y decimos el gobierno de Israel contra el pueblo palestina porque no estamos cuestionando de ninguna manera al pueblo israelita. Estamos cuestionando y no solo nosotros sino cada vez más los organismos internacionales lo que hace el gobierno de Israel. Cris, es un tema que sigue siempre muy de cerca y me gustaría que ha pasado esta semana porque no ha sido un tema cualquiera. No, Alfredo, decisiones históricas se producen en el marco como venimos denunciando desde hace tiempo este genocidio y es que España, Irlanda y Noruega han reconocido a Palestina como estado y bueno, con ello se suman a esta Europa occidental de Sobesia, de Islandia que bueno, lo había hecho lo propio en años anteriores como decimos una decisión histórica que también produce digamos un quiebre en lo que respecta a las opiniones sobre este tema en la Unión Europea los tres países pues proponen la solución de los dos estados Pedro Sánchez ya venía desde hace rato pronunciándose en contra de Benjamin Netanyahu y a favor de la solución esta de dos estados y bueno, destaca un poco también el tema de que estamos hablando de tres jefes de gobierno de universos ideológicos bastante diferenciados, bastante diferentes con esto ya serían entonces 143 países que reconocen a Palestina como estado soberano y algo muy 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 importante porque también de este lado del charco hemos visto cómo se toman decisiones por ejemplo el presidente Gustavo Petro ordenó instalar una embajada de Colombia en Ramalá en la capital administrativa de Palestina después de que el 2 de mayo pasado pues rompiera relaciones diplomáticas oficialmente con Israel así que ya en América Latina pues tenemos a países como Argentina Brasil, Ecuador Bolivia, Chile Uruguay, Perú, Colombia y Venezuela que reconocen a Palestina como como estado Alfredo es un paso importantísimo yo creo que están dándose pasos que quizás no estamos dimensionando pero es un momento donde la afortunadamente la comunidad internacional le pongo muchas comillas está proclamando cosas y ojalá y ahí parafraseo a Petro no solo se quede en declaraciones y en sentencias sino que por favor se pare el genocidio o sea porque todo esto tiene un objetivo y es que se pare de matar al pueblo palestino sobre todo y a partir de ahí buscar la vía pacífica respetando los derechos también del Estado palestino y afortunadamente además creo que el gobierno español en esto ha sido muy valiente incluso han habido sospechas al respecto de si todo lo que ha hecho Javier Milei contra Pedro Sánchez tiene que ver algo con este tema he visto algún tipo de tesis al respecto y vamos a seguir sí o sí de cerca siempre lo que ocurre en la cuestión palestina Alfredo y además habría que tener en cuenta lo siguiente que esto se da en el marco de que en menos de dos semanas hay elecciones en el Parlamento Europeo y es una grieta un poco que se abre en este en este contexto la cuestión de Palestina y están planteando algo diferente a lo que en su momento era hegemónico en la Unión Europea que era el no reconocimiento al Estado Palestino afortunadamente ha crecido este movimiento a nivel universitario en el mundo lo hemos dicho muchas veces en América Latina también y en Europa y es un tema es un tema de las elecciones europarlamentarias en una línea FLA también queremos siempre poner un ejemplo de los países donde supuestamente todo es perfecto pero pareciera que no yo ya estoy perdido no soy capaz de decir el nombre del último presidente primer ministro en el Reino Unido a otra vez hay cambio o sea eres capaz de entender algo FLA siempre te pongo lo más complicado de Europa siempre me pones la difícil pero solo tengo para decir que el 4 de julio hay elecciones anticipadas en Reino Unido el nombre del primer ministro actual es Rishi Sunak Alfredo y las elecciones que se van a celebrar el 28 de enero del año que viene de 2025 finalmente se van a escuchar se van a hacer el 4 de julio así que eso es en una línea lo que tenemos para decir de Reino Unido y después ahondar un poquito más en explicaciones porque el tema da bastante más para dar ya ven que en todos los países pasan cosas no solo pasa en nuestra queridísima América Latina sino y eso fue fundamentalmente porque fue un revés electoral en las municipales al partido oficialista en el Reino Unido y precipitaron elecciones presidenciales veremos veremos es interesante ver como en Holanda han tardado no sé cuánto tiempo para conformar gobierno como en Portugal también se precipitaron elecciones presidenciales como hemos puesto el caso del Reino Unido pasan cosas en todas las partes habidas y por haber y para cerrar este salpicado de vuelta al mundo antes de irme a México quiero decirlo con voz firme es intolerable es mezquino es injusto que se siga estigmatizando a Evo Morales con el narcotráfico quiero dejarlo constancia con mucha claridad con mucha contundencia porque es absolutamente deleznable deleznable intolerable que se siga insisto intentando estigmatizar y vincular a Evo Morales vía directa o bien directa con las cuestiones del narcotráfico la gente que hemos tenido la suerte de estar cerca de él no podemos permitir que eso se diga se escuche o se insinúa quería decirlo y le paso la palabra a Gaby por si quiere apostillar algo al respecto Sí Alfredo se ha construido un proceso en Bolivia con muchísimo esfuerzo de miles millones de personas y volver a la etapa preconstituyente en el que se estigmatizaba a Evo Morales y al Chapare con cuestiones del narcotráfico es insostenible porque está porque está poniendo en riesgo ese ámbito desde donde surgió todo se construyó todo y a mí en lo personal también Alfredo me parece que es insostenible no se puede tolerar y tiene que ver con algo mucho más importante inclusive que solamente el liderazgo carismático que puede representar Evo Morales tiene que ver con la consolidación y la construcción de un proceso que involucra a millones de personas a todo un pueblo entonces sí hay que decirlo lo condenamos lo condenamos y lo decimos y lo queremos dejar escrito en nuestra pizarra hacemos una parada y nos vamos a México me ha traicionado se llama el inconsciente el acto acto fallido se llama porque he dicho nos vamos para México pero si estoy en México ¿cómo me voy a ir para donde ya estoy? o sea no no estoy en México feliz esta mañana me he ido a hacer mi caminata en el vivero de Coyoacán qué lugar más hermoso conoces ¿no Cris? ese sitio bellísimo de México de Ciudad de México ¿no? hermoso sí lleno de vida de verde sin duda uno de los lugares más bonitos y de ardillas también sí hermoso hermoso lugar hermoso lugar hermoso lugar muy lindo ayer además se reencontraron dos personas de la pizarra que no se conocían en persona o sea Cris Mar y Bahía Luna se encontraron en México también eso es cierto ¿no? no estoy haciendo fake news ¿no? Bahía Cris un hito después de seis años de trabajar juntas creo que nos amamos más que nunca así que fue muy lindo el encuentro la verdad fue hermoso hermoso lujo de compañeros de compañeras y bueno ya Alfredo sentencia que Leandro para cuando Sofía para cuando Abraham ya conocemos a Flá a Bahía a Gabriela y me hace muy feliz haber desvirtualizado estos vínculos qué bueno qué bueno de estar aquí ahí buena parte del equipo en México y es un país que hemos venido siguiendo políticamente con muchas seriedades hace mucho tiempo y dado que estamos tan cerca de las elecciones a mí me gustaría hacer una suerte de ping pong con Cris para que nos ayude a tener primero los elementos más claves cuando hay una elección de un país que uno a veces no conoce a la perfección hay que tener algunos elementos claves como son unas coordenadas que te permiten entender primero quiero la elección cuándo es con cuánto se gana y algunas particularidades que yo creo que son fundamentales de entender Cris sí Alfredo bueno México sin duda vive uno de sus momentos procesos electorales más importantes y fascinantes de su historia creo que el proceso electoral más grande de todos y bueno hay ciertas reglas para ganar en principio el presidente o la presidenta que va a ser por primera vez este año quizás es elegido mediante voto directo y universal no hay segunda vuelta y en este sentido prevalece el método de la mayoría relativa es decir el que obtenga la mayoría de votos sin importar la cantidad de personas que participan en las elecciones va a ser pues el ganador el cargo dura un periodo de seis años sin la posibilidad de reelección esto siquiera en el caso de haberlo desempeñado como interino o provisional digamos el voto no es obligatorio y bueno se espera que si bien les va como suele pasar en las elecciones presidenciales se pueda llegar a tener un nivel de participación de entre el 60 y el 65% las elecciones de presidenciales federales pasadas en el 2018 fue del 63% así que bueno bastante bastante alto entendiendo que el voto como decimos no es obligatorio Alfredo y bueno algunas particularidades porque como todas todas las elecciones pues tienen sus curiosidades y es yo no sé si ustedes saben pero en México no existe la figura del vicepresidente este cargo un problema menos Cris un problema menos vas a ver que esto va a ser lo que va a ocurrir en toda América Latina con lo que está pasando con las vicepresidentes o vicepresidentes yo creo que van a copiar el modelo mexicano es cierto es una curiosidad que no pasa en la mayoría de los países de América Latina ¿no? sí además que histórico porque realmente el cargo no existe desde la constitución de 1917 así que debía ser un montón y otra curiosidad que respecta a esta elección en particular es que hay nueva fecha de elecciones me preguntabas cuando se celebran el 2 de junio por primera vez pues se celebran en este mes y no en julio como era correspondiente y además el nuevo o bueno la nueva presidenta pues tomará posesión en octubre de este año y no en diciembre así que bueno esto también es un dato importante ni siquiera lo sabía yo pensaba porque como siempre se asumió el primer día de diciembre o sea se achica el corto el tiempo de transición ¿no? Exactamente y bueno corrompe además con más de un siglo de tradición que es algo para resaltar en México tan tradicional en sus cuestiones políticas y bueno como decíamos Alfredo es un año y unas elecciones muy interesantes porque por ejemplo estamos hablando si hablamos de la composición del electorado más de 99 millones de mexicanos y mexicanas están llamadas a las urnas y un cuarto de este electorado tiene 30 o menos de 30 años estamos hablando que solamente entre las personas que tienen entre 20 y 24 años hay poco más de 11 millones de electores igualmente de 24 a 30 años y hay también un gran porcentaje de aquellos que van a votar digamos por primera vez que pues asumieron su mayoría de edad en este año Alfredo estamos hablando que en estas elecciones a mí me gustaría Cris de los tres grandes espacios políticos que están jugándose las elecciones ¿cómo los caracterizaríamos? ¿o no? el de Claudia el de Xochitl Galvez y el de Maynes ¿cómo serían un poco los rasgos característicos de estos tres grandes espacios políticos? Bueno Claudia Chenbaum candidata de Morena de la coalición también seguimos haciendo historia junto a los aliados históricos de este partido bueno es una científica académica chilanga mexicana que está genuinamente yo creo que interesada en la reducción de las desigualdades su eslogan de campaña ha sido la continuación ¿no? la conformación la construcción de un segundo piso de la denominada cuarta transformación y continuar en este sentido el legado del presidente yo creo que uno de los más populares de la historia de México Andrés Manuel López Obrador en el caso de Xochitl Galvez es cierto Chris sigue viajando en avión comercial y ya está terminando su mandato o sea no cambió a los tres meses de parecer sino y no creo que sea menos importante un presidente de México que por ejemplo el de Argentina ¿no? o sea digo porque es difícil sostener a veces las decisiones en el tiempo es fácil empezar corriendo muy deprisa y luego te asfixias te cansas muy rápido los corredores de maratón siempre son más interesantes y Andrés Manuel López Obrador ha demostrado y no lo digo por mantener la opinión pública que es lo que estaba deslizando Chris altísima mire la encuesta que mire da igual por encima del 60% es una cosa para estudiar sino porque sigue siendo el youtuber más importante de México ¿no? porque es el que mantiene no hace comunicación TikTok lo siento para Novoa hace comunicación de dos horas o sea por ejemplo si a Chris le hace una pregunta a las mañaneras cosa que ocurrió se puede tirar 50 minutos contestándole no sé el tiempo que tardó contigo pero es así ¿no? así ha construido Horizonte así ha repasado la historia así hace política o sea así hoy en día yo creo que se va a ir por la puerta grande a pesar de los intentos de la prensa que también existen en México de la misma forma sucia que en otros lugares de mancharle se va a ir probablemente pues Alfredo tengamos en cuenta también que es un presidente que sobrevivió una pandemia a nivel no electoral digo la constante en general es que los partidos que gobiernan y que atravesaron una pandemia les vayan muy pero muy mal y Morena está llegando de forma muy competitiva sí realmente sí efectivamente es interesante también de que atravesó la pandemia de una manera diferente y yo también quiero poner encima de la mesa él no solo hizo mucha justicia social redujo desigualdad y mejoró temas de inversión social mejoras de pobreza sino mejoró mucho el cuadro fiscal pero no poniendo ni más impuestos ni reduciendo gasto público sino a través de lo que él le llama austeridad republicana le quitó el gasto tributario a los más privilegiados a las grandes fortunas luchó mucho contra la corrupción y quitó gastos superfluos innecesarios de la casta política y un modelo económico con una moneda muy apreciada ¿no Cris? o sea el modelo el peso mexicano es una moneda muy fuerte que hoy en día es la moneda más apreciada en toda América América Latina eso es Morena además de un movimiento ¿y quién es la oposición? ¿de dónde viene el intento de opositar Cris? viene representado en la candidata Xochitl Galvez de la coalición formada por partidos históricos el Partido Revolucionario Institucional el PRI el Partido Acción Nacional el PAN y un partido más joven el PRD de la Revolución Democrática y yo creo que el electorado realmente no entiende quién es Xochitl Galvez que hasta el nombre es complicado y no se sabe es una política digamos un poco risueña que promovía reformas fiscales para avanzar en causas sociales o realmente es la aliada de la clase política más rancia de pues de México aquí creo que yo creo que la rosca de intereses en la que ella está un poco involucrada es más grande que ella y ha sido consumida así que bueno digamos que es la representación justamente de lo mismo de lo que la gente los y las mexicanas votaron en contra en el 2018 así que eso representa un poco Xochitl Galvez y el último candidato Alfredos que no lo vamos a dejar de nombrar Jorge Álvarez Maynes es el candidato del Movimiento Ciudadano y un candidato el único que bueno se presenta a la elección sin una alianza o sin una coalición y yo también creo que es un candidato un poco comodín que sin embargo ha sabido calar por lo menos como se expresa o se ha expresado en los debates en algún electorado que está un poco indeciso incluso un electorado más joven creo que apela a eso así que quizás al voto útil para estas elecciones y yo creo que las encuestas si empezamos a mirar en particular y en general también yo creo que aunque si bien admiten una gran diversidad digamos de cifras históricas en las encuestas los titulares siguen siendo pues los mismos a la fecha Claudia Chenbao se mantiene en la delantera con una clara ventaja de al menos 20 puntos sobre su contendiente más cercana que sería Xochitl Galvez es decir estamos hablando de un 53% a favor de Claudia Chenbao de las intenciones de voto seguida de la candidata del PRI-PAN PRD con un 34% de esto y Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano con apenas un 8% tenemos un spoiler entonces es que el domingo 2 de junio no busquen intriga va a ganar la candidata del Movimiento Morena Claudia Chenbao el único riesgo que hay en el fondo es que esa holgura política con correlato electoral de la hegemonía que hoy en día es el Morena puede haber un cierto riesgo de desmovilización electoral o sea van a ganar por tanto que hay un cierto miedo a que la gente se relaje y no vaya a votar y eso pueda repercutir en la conformación de las cámaras porque hay elecciones también para conformar mayorías legislativas y también por supuesto en algunas no sé instancias fundamentales como Ciudad de México por la envergadura política que tiene donde hay una apuesta claramente también de una mujer de izquierdas como es Clara Brugada que si son vencedoras ambas estaremos en un paso muy importante desde dos mujeres claramente de izquierdas gobernando el país y Ciudad de México Gaby en estos días que estás por acá que traduces políticamente en el plano electoral bueno yo creo que también hay una percepción de la gente de que la campaña fue una campaña bastante dura con muchos intentos de desprestigio del adversario político o la adversaria política lo hemos visto en los debates presidenciales pero la gente en la calle también es algo que te dice de entrada de entrada la gente te describe este proceso electoral como un proceso electoral digamos bastante con mucha utilización de la guerra sucia han habido han estallado muchos casos de corrupción sobre todo vinculados a las candidaturas del PRI-PAN-PRD y bueno la población también percibo Alfredo que hay una parte de Morena que está muy atenta en su estructura porque hay experiencias previas lo vivió López Eurador en primera persona de hechos en los cuales el voto de la gente no se respeta y se tiene cierto temor a el fraude ¿no? porque hay un recuerdo de esa elección que le robaron a Andrés Manuel López Obrador imagino yo y entonces también hay una estructura de Morena muy movilizada para que esto no suceda para cuidar el voto ¿no? Yo creo que es uno de los grandes logros que estar en el gobierno y a la vez construir un movimiento guión partido con tanta fuerza es algo fundamental yo siempre comento el libro de Álvaro García Linera que él siempre habla de una de las tensiones más jodidas es cuando eres gobierno y quieres tener movimiento social y ahí colisionas bueno yo creo que en México se van haciendo creativas esas tensiones en vez de destructivas y a mí me gustaría llamar poderosamente la atención al respecto para cerrar Cris ¿qué dato te gustaría más plantear? porque yo creo que hay algunos datos interesantes respecto por ejemplo al tema del PRI que ha ido perdiendo cada vez más fuerza y se nota en un dato que para mí es muy simbólico que la gente lo entienda sobre todo porque los partidos no duran para siempre aunque a veces uno presuponga que sí Sí Alfredo yo creo que es que a pesar de que las críticas en especial en esta campaña presidencial han sido enfocadas sobre todo en la candidata del PRI PAN PRD Xochitl Galvez hay un dato que no es menor y es que en México el 49% de la población dice que nunca nunca votaría por el PRI y esto se traduce también en lo que dicen que el 48% de la población tampoco nunca votaría por Xochitl Galvez esto es enorme considerando por ejemplo si se compara con Movimiento Ciudadano que en este caso solamente un 7% diría que nunca votaría por ese partido mientras que el 23% nunca lo haría por Maynes así que creo que también es la traducción de lo que el frente opositor de lo que no pudo construir en estos seis años y de lo que se enfrenta además de lo que se decide este próximo 2 de junio estas dos visiones de Estado en la que si bien el neoliberalismo también siempre ha abocado por ser el gran creador de riqueza realmente lo que le importa a México es cómo se reparte esa riqueza y creo que es el gran logro además del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de esta prosperidad compartida y de lo que seguramente van a votar y a reelegir para el próximo periodo sugerimos aprender desde México sugerimos seguir aprendiendo desde México en lo político en lo electoral y otro aprendizaje es que como bien decías Crismar no vale un baile de siglas cuando hay una crisis de representatividad política tan fuerte como le pasa al PRI al PRD y al PAN y pues quedarán segundos más allá de que se junten con quien quiera sigamos aprendiendo desde México y creo que es muy necesario para estos tiempos que corren en nuestra América Latina ahora paramos y se viene una hermosa charla con José Luis Rodríguez Zapatero el expresidente español que merece la pena casi tomar nota de todo seguimos en la pizarra y teníamos ganas de hablar con un amigo de la casa un amigo un poco pizarrero de esta travesura radial creo que necesita muchas presentaciones José Luis Rodríguez Zapatero expresidente español y hoy en día más activo que nunca en la política latinoamericana y española bienvenido como siempre a esta tu casa muchas gracias ahí estamos siempre cerca de la pizarra te extrañamos siempre por acá queremos hablar todo el tiempo contigo y esta vez voy a empezar directo directo y al grano porque ya todo el mundo sabe de lo que ha ocurrido en estas declaraciones difícil de buscar calificativos del presidente argentino Javier Milei sobre el presidente español y su entorno familiar y lo que ha ocasionado en términos de ruptura o al menos de llamada consulta de la embajadora española en Argentina ¿cuál es tu análisis tu visión sobre todo primero de Javier Milei como presidente de la Argentina? he procurado tener una prudencia porque es un presidente electo y hombre es evidente que la distancia ideológica es abismal pero procuro guardar un respeto democrático alguien que es elegido fundamentalmente por respeto a la ciudadanía argentina con la que como bien sabes me une un vínculo sentimental y casi poético muy fuerte por mi adhesión inquebrantable a Jorge Luis Borges y lo que eso supone de argentinidad pero ciertamente lo que hemos visto este fin de semana en en Madrid con la intervención del presidente de mi ley en mi dilatadísima vida política dilatadísima vida política llevo prácticamente 23 años en primera línea bien como líder de la oposición como presidente del gobierno o como expresidente no recuerdo algo de tal gravedad fíjese aportaré solo algún dato objetivo objetivo uno ningún líder de la oposición y la hay muy dura del partido popular o de Vox en España ni ningún líder de la extrema derecha en Europa se ha atrevido a decir empecemos por partes de una ideología como es el socialismo socialismo democrático lo que mi ley dijo que fue una auténtica un garrafón de barbaridades sobre que el socialismo era muerte era el diablo era el destrozo que había ocasionado 150 millones de muertos no lo he oído a ningún líder de la extrema derecha en Europa jamás ni tampoco a ningún líder opositor al presidente Sánchez y hay una oposición contundente llamar así a la mujer corrupta nadie se ha atrevido a eso y fíjese le aporto otro dato que seguramente en términos cualitativos le puede resultar interesante hoy los cuatro editoriales de los cuatro grupos principales de comunicación escritos que obviamente marcan línea el país el mundo el ABC y la razón que es el periódico donde presentó su libro el viernes el señor Milley censura sin matices una censura contundente lo que el presidente Milley hizo en España además en España que hombre todos los que hemos sido presidentes y expresidentes sabemos que hay una cortesía unas reglas básicas elementales cuando estás fuera de tu país y mucho más te diriges fuera de tu país a los dirigentes de tu país de verdad esto es muy grave es muy serio y no tiene precedentes en fin no sé cómo la ciudadanía argentina lo va a interpretar tampoco quiero interpretarlo por ellos pero debo decir simplemente subrayar que uno en España la opinión pública está sorprendida y preocupada porque Argentina es un país querido porque el presidente vino aquí a un acto político y nadie le cuestionó el gobierno el gobierno facilitó absolutamente todos los medios que se tienen que dar a un presidente de un país y en fin no no lo recuerdo son 23 años de vida muy dilatada desde luego alguien puede ser muy empecinado tener en fin una una visión de la política como permanente confrontación pero la defensa de las ideas casi nunca tiene ninguna virtualidad ni ninguna razón cuando se producen con el insulto la descalificación en segundo lugar cuando uno es presidente de un país representa todo el país y debe tener la medida de saber que sus palabras en otro país producen un efecto al país que presides y hoy en día pues muchos españoles que queremos a Argentina nos preguntamos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo es posible esto? en definitiva creo que creo que es una situación grave me parece que el gobierno de España ha tomado una posición firme que va a mantener que va a mantener ya no solo por el por el presidente de mi ley y por lo que ha supuesto esto sino porque si desbordamos ya los límites básicos de las reglas de relaciones entre gobiernos entre países ya no va a quedar nada no va a quedar nada más que unerial para la batalla para la confrontación para el odio y pienso que esto debe hacer reflexionar a todos los posicionamientos políticos incluido por supuesto al partido que representa el señor Milley y ojalá ojalá también al presidente Milley que debería en mi opinión pues hacer una reflexión y pensar que la vida que la vida es otra cosa que la vida es convivencia y la vida es respeto a los demás y a los que no piensen como tú es decir yo no pienso que porque mis ideas estén en las antípodas del presidente Milley represente una ideología que nos va a llevar a todos a la muerte no se me ocurriría pensar eso no se me ocurriría ni pensarlo y menos decirlo José Luis ¿cuánto crees que de este tipo de declaraciones que además no son anómalas si para España o contra el presidente español lo ha hecho en forma parecida contra el presidente mexicano contra el presidente colombiano contra el presidente brasileño en tan poco tiempo y así podríamos seguir ¿cuánto tiene de ideológico de odio o de cierta inestabilidad emocional? o sea ¿cuál es tu lectura en estos pesos para explicar este tipo de declaración además estando precisamente de visita en territorio español? bien yo pienso que el factor fundamental más allá de ideológico que lo he expresado en muchas ocasiones tiene una ideología antipolítica anti institucional no cree en el Estado no cree en los derechos no cree en la igualdad claro eso es estar contra todo estar rabiosamente contra todo porque afortunadamente la civilización que hemos ido construyendo frente a la guerra de todos contra todos la carencia de derechos históricamente de la igualdad como un principio que se consagra en la revolución francesa pues bueno este puede ser un pensamiento preilustrado preilustrado llevado más por la magia o la superstición que por otra cosa pero creo que lo que más pesa en mi opinión es que hay que saber asumir una victoria nadie le niega que fue una victoria inesperada pocos años después pero en democracia eso representa lo que representa el primer yo creo que la virtud la condición esencial de un gobernante es la contención más en democracia saber que tu poder es temporal que le pertenece al pueblo y que por tanto nunca puedes llevar al extremo lo que pueden ser tus tus vemencias tus inquietudes tus no no y esto sí que me parece que es muy muy trascendente en este momento de polarización donde tenemos una derecha outsider líder de todo tenemos una derecha que le dan igual las instituciones las formas el orden pues en fin tenemos que reaccionar siempre digo que la cuestión aquí la gran pregunta es si los conservadores van a seguir los conservadores las derechas pero que han que han formado parte de de la construcción de las democracias liberales si van a seguir esta tendencia o si van a tener que o si van a tener el coraje de poner el freno a esto y de y de no y de y de no sumarse es decir por simplificar yo sigo muy de cerca porque creo que es uno de los factores de esperanza que a los que tenemos que agarrarnos a los republicanos no trampistas o trampistas eh no trampistas o antitrampistas que hay un movimiento eh es bien interesante porque creo que 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 necesitamos que que se recuperen esos conservadores conservadores pero en las instituciones aunque en sus ideologías no nos convenzan no nos gustan las combatamos pero lo que es terrible ya lo vimos en el capítulo yo creo que esto no es explicable o sea eh eh mi ley es la es la exacerbación máxima del trampismo eh esa es mi mi definición no habría seguramente el proceso que ha vivido Argentina si no hubiera habido Trump esto y claro recordemos que Trump es el Capitolio es la negación de 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 los resultados electorales y es ahora pues otra otra situación electoral que nos que nos que nos preocupa en noviembre eh es decir si Estados Unidos no tuviera esta crisis esta crisis que esta gran división esta parte de la sociedad esta parte de la derecha que que está en esto que llaman alternative right en su día no pues seguramente todo esto no se produciría pero eh pienso que Argentina Argentina que es el país de la educación eh los países que mejor educación tiene que es un país de cultura que es un país que ha dado a las letras eh a las artes al cine un caudal tan espectacular pues en fin yo creo que en este momento debe de yo entiendo la crisis económica la situación social preocupante la inflación terrible pero hay cosas que con la desesperación no se soluciona nada hay temas que no se soluciona nada y yo espero fíjese siempre me agarro a a mi a mi fe democrática a mi fe democrática yo espero que el gobierno de Argentina reflexione espero que 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 el presidente argentino reflexione y que haga una rectificación que tenga un gesto ya que ha tenido tantos gestos negativos hacia el gobierno de España tan lacerantes tan lacerantes tan tan ese ensañamiento que ha tenido porque ha sido un ensañamiento hablar de la ideología socialista como cuando sabe que hay un gobierno no socialista en España que por cierto que por cierto tiene un desempeño eh en crecimiento económico baja inflación no sé que le parecerá la inflación socialista de España al señor Milley pero eh sería una buena pregunta no sé que le parecerá la creación de empleo eh socialista en España cuando prácticamente casi un tercio de los empleos que se crean en la Unión Europea son eh españoles bueno en fin un poco de un poco de respeto ¿no? en fin estoy sorprendido nunca pensé que viera las cuatro editoriales de los cuatro principales medios que la mayoría son no socialistas obviamente eh coincidiendo en esa opinión y bueno siempre soy partidario de rehacerlo roto siempre soy partidario de promover un diálogo y el presidente argentino en mi opinión con respeto lo digo debería de hacer una reflexión y una rectificación él en su eh presentación del libro precisamente la razón eh de toda su alocución yo creo que dijo una verdad y es que él es el resultado de una carambola electoral eh en política y tienes mucha experiencia eh a veces eh no gana el mejor si no hay una aritmética y hay unas circunstancias de partida he visto tantos en América Latina desde el propio Lazo en el Ecuador recientemente y así podríamos citar otros tantos ejemplos ¿cuánto y conoces bien la Argentina tiene eh Javier Milei de carambola electoral de mérito propio y cuánto crees que podría construir hegemonía porque mirar las cosas en perspectiva implica saber que son cinco meses solo de gobierno eh y hemos visto también muchos otros presidentes de la región que comienzan con valores de imagen altísima y han terminado pues saliendo por la puerta de atrás Sí si caracteriza algo la política en este momento histórico es que lo imprevisible es posible e incluso probable eh y que los cambios de opinión porque hay momento de de inseguridad de incertidumbre de 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 económica de incertidumbre sobre la paz y la guerra eso provoca siempre unos movimientos muy pendulares yo no le voy a restar ningún mérito porque como demócrata debo hacerlo a la victoria del presidente Milley porque logró detener la mayoría y para mí eso tiene una gran importancia siempre eh hay que asumir que cuando uno no gana una elección y obviamente no era mi candidato preferido eh pues debe hacer una reflexión autocrítica eh pienso que eh se gana proponiendo una alternativa más convincente más sólida más creíble y eh haciendo una tarea de oposición es eh tan importante lo he dicho muchas veces como el gobierno eh en democracia debemos de asumir eso que es un juego permanente de equilibrios y reequilibrios si él tiene mérito no sería sería torpe negarlo sería torpe negarlo para comprender el fenómeno y fíjese que cuando yo estuve meses antes de las elecciones en Argentina recuerdo muy bien que di una conferencia en Rosario en la Universidad de Rosario y todavía mi ley no estaba ni en el 15% de las encuestas y allí hubo gente que ya me dijo que iba a ganar mi ley porque la gente quería un cambio y le daba igual que cambio fuera eh que quería un cambio bien esto va a depender de dos factores cuál sea el desempeño real yo creo que con el programa político y económico de mi ley es prácticamente imposible que el desempeño sea un desempeño de progreso y dos va a depender de la alternativa que se que se frague y que se genere y esto es yo creo que los argentinos y argentinas que no votaron a mi ley que no creen en mi ley es la tarea a la que debían de estar empeñados con más ilusión los desafíos del progresismo precisamente por ir banar con tu respuesta en América Latina en Europa en el mundo y hago un guiño a México donde el progresismo la izquierda mexicana ha logrado ir construyendo la hegemonía y estamos ahí a la vuelta de la esquina en unas presidenciales que todo apunta que ganaría Claudia Chainbaum precisamente la sucesora de de Andrés Manuel López Obrador por parte de Morena ¿cuáles serían los desafíos que tiene el progresismo y qué has aprendido de lo que ha hecho el presidente mexicano en esta línea? Bueno hay dos hay dos factores que a mí me parece esenciales del progresismo el primero de ellos es la reducción de las desigualdades esa la política de convicción que unas veces puedes tener más resultados otras menos la política de convicción sobre que es imprescindible para un proyecto de izquierdas progresistas reducir las desigualdades y distribuir la riqueza a través de la acción poderosa del Estado pues es la primera condición y la segunda si me permites es tener una visión avanzada de la democracia una visión avanzada de la democracia de los derechos sociales de los derechos cívicos es decir bueno yo creo que aquellos países donde el progresismo ha optado claramente en favor de la igualdad de género donde el progresismo ha optado claramente en favor de la interrupción voluntaria del embarazo donde el progresismo ha optado sin complejos por el matrimonio igualitario crean una fuerza social una fuerza social de valores determinante esos son los dos grandes sectores que yo veo al progresismo y su visión cosmopolita claro está por eso abrazo todas las iniciativas como el grupo de puebla como aquellas que nos permiten compartir proyectos reflexión combatir en el espacio geopolítico donde como sabemos la extrema derecha es curioso hay una hay una extrema derecha muy organizada a nivel global para terminar con lo global para terminar con con Naciones Unidas al que ven un el globalismo ya hablan del globalismo como si fuera una especie que nos persigue a todos para terminar con los objetivos del desarrollo sostenible es decir esto es lo 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 relevante yo creo que esos son los dos factores más importantes José Luis en este último tiempo has pasado de ser un expresidente muy activo en batallas políticas y electorales disputando sentidos comunes y disputando en el terreno siempre complejo y controversial que es una campaña ¿qué has aprendido en esta nueva fase de tu vida política como expresidente siendo tan activo en lo político? ¿es difícil a veces compatibilizar virtuosamente ambas tareas sin ocasionar una sombra al presidente de turno? Bueno he aprendido varias cosas y me parece además que esa es una actitud de salud intelectual que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender incluso cuando creemos que ya en la política como llevamos muchos años y hemos ido de todo puedes aprender la primera de ellas es que he confirmado fortunadamente que la política no es solo el poder es más diría que incluso hay espacios en la política más atractivos y más creativos que el poder es decir la política son las ideas son las convicciones yo digo siempre que el mejor discurso político es la convicción que tengas yo soy me cuesta además se nos nota los políticos se nos nota cuando estamos hablando de un tema con convicción o cuando estamos hablando de un tema pues en fin casi de oficio como decimos aquí por reglamento o sea a mí si me toca hablar de los mercados financieros pues no me entusiasma nada si tengo que hablar de la igualdad de hombres y mujeres pues seguramente se me vea apasionado porque es un tema que me llega muy dentro es decir por tanto la experiencia de que la política no es solo el poder y eso es un estímulo más para creer en la política dos el valor de la lealtad es es un valor que tiene una fuerza extraordinaria si en esta temporada desde las elecciones desde la campaña de las elecciones generales si si hay algo que me dice la gente en la calle por supuesto no solo los militantes del partido que le agradecen mucho y sueltan todo el cariño no la gente en la calle normal incluso gente derecha dice oiga Zapatero el presidente Zapatero lo reconozco la lealtad que usted tiene a unas siglas que es el partido a su gobierno cuando ahora ya pues ha sido de todo bueno eso también reconforta reconforta y es un es un una lección para el progresismo en general y la izquierda en todos los sitios también en latinoamérica y demás para todas las izquierdas no sé si se me entiende no sé si me entiende se te entiende se te entiende entre líneas muy bien los ciudadanos que votan progresista quieren políticos que se preocupen menos de las divisiones y más de los grandes objetivos y por tanto quieren verles con lealtad a su proyecto y a a lo que representan unas siglas u otras siglas esto me parece que es una lección que tenemos que incorporar que yo la he vivido la estoy viviendo en carne propia y tercero claro hay algo que esto sí que es sí que es novedoso es la fuerza la fuerza que da la fuerza que da que un expresidente apoye sin fisuras la política de gobierno de un presidente y además por convicción porque es que el desempeño del gobierno progresista en España está siendo sobresaliente ya cuando no sólo ves que que la economía crece que el empleo es mejor que el empleo es mejor que el salario mínimo está como más alto que nunca en España y lo han subido como nunca que las becas tocan récords que hay que seguro que esto a Alfredo Serrano le interesa le apasiona como el índice Gini llevamos ya casi dos años mejorando 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 por las políticas de apoyo a las rentas más bajas y queda todavía un gran un gran terreno pues yo en fin tengo toda la convicción y es siempre ahora lo digo digo a los que han sido exalcal ex presidentes es de todo tipo que apoyen a los que están que eso es una fuerza de credibilidad enorme esas son las tres lecciones la política más allá del poder la lealtad como gran valor y lo que puedes aportar a tus ideas cuando has tenido ya una tarea y luego pues debes mantener el compromiso fíjate la fuerza lo explico muchas veces en las charlas estas que damos los ex presidentes lo puedo decir aquí ahora yo cuando llegaba cuando llego a los actos los mítines que me gustan ciertamente y los compañeros y compañeras que estaban que estaban en las primeras filas muchas veces empiezo con una idea que es lo disteis todo por mí para que yo fuera presidente de gobierno y ahora lo voy a dar todo por vosotros para que mantengamos el gobierno y eso yo lo noto que transmite una fuerza una fuerza que insuflas energía a todos esos votantes para que salgan de allí diciendo si vamos a por esta causa merece la pena esto es lo que tenemos que hacer para terminar José Luis te quiero preguntar ¿qué te falta por hacer en política? bueno no a mí personalmente no me falta nada porque quien ha sido presidente del gobierno de España pues ya no puede llegar a nada ¿qué me gustaría? digamos ¿cuál es mi objetivo? ¿mi horizonte? pues eso que el signo de progreso que marcó la ilustración la revolución francesa la construcción europea la declaración de los derechos del hombre los objetivos de desarrollo sostenible que por primera vez en la historia en el año 2000 Naciones Unidas aprueba un programa común para erradicar la pobreza la pobreza el hambre en el mundo que es este ciclo que incluye por cierto como muy importante la paz porque si vamos a tener un orden global en conflicto con guerras o con divisiones vamos a retroceder en la lucha contra la pobreza en la lucha contra las desigualdades y en la consolidación de los grandes objetivos de los derechos que Naciones Unidas marca entonces sí el objetivo es que no que la corriente ilustrada de progreso que ha dado las mejores páginas de la historia de la civilización no se interrumpa por esta marea de garrafón de ideología de garrafón porque no puede ser otra manera calificada que en fin ayer decía en un meeting cuando se habla de esta tendencia que hay en ciertos sectores de decir bueno hemos sido muy lejos en la igualdad entre hombres y mujeres hemos sido muy lejos en los derechos de las mujeres después de siglos y siglos de patriarcado de dominio absoluto y ahora que respiran un poco la igualdad apenas la respiran dice que ya hemos sido muy lejos y veía una foto de mi ley con todos los hombres empresarios 17 hombres ni una mujer y decía yo pobrecitos los hombres que se sienten discriminados pobrecitos hombre por favor esto es lo que me motiva bueno mil gracias José Luis por este ratito de charla de conversación aquí en la pizarra y te mando un fuerte abrazo desde Argentina seguramente pronto nos estamos viendo por aquellas tierras también tuyas y mías será un placer y que la pizarra siga diseñando sueños democráticos te mando un fuerte abrazo gracias chao yendo hacia la casa de gobierno de Córdoba para regresar finalmente a la ciudad de Buenos Aires gracias Martín por la información desde el lugar desde el lugar donde ha ocurrido esa homilía importante y se demuestra una vez más se demuestra estoy al aire si no estoy al aire si digo que decía que se demuestra una vez más que a Javier Mirey le siguen diciendo las verdades del barquero desde cualquier instancia desde cualquier lugar desde cualquier arista inclusive no todo el mundo que le está diciendo la realidad tiene por qué coincidir ideológicamente pero si hay un consenso y es que la gente la está pasando muy mal y eso es lo que parece que Javier Mirey no quiere ni escuchar ni interiorizar así que mil gracias Martín vamos a seguir en el día de hoy en Radio 10 pues contando todo lo que va a ir ocurriendo también en Córdoba en esa suerte de pacto sin pacto es cada día más distópico o más difícil explicar la realidad política a Argentina con lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana nosotros aquí en la pizarra desde México retransmitiendo en vivo y en directo con buena parte del equipo un equipo ahí en los estudios de Radio 10 en Palermo en Buenos Aires está muy fría la cosa por allá lean Fla hacerme señales como no pueden hablar los chicos las chicas yo esto esto es el vivo y el directo me están diciendo que están cagados de frío o sea literalmente aquí no aquí en México estamos con una calor una calor tremenda calor que hay en Ciudad de México calor también político electoral seguimos insistiendo a toda nuestra gente que nos acompaña en la pizarra que hay que seguir aprendiendo de la política mexicana y ahora ya para ir no sé despidiéndonos hasta la próxima semana que vamos a seguir haciendo la pizarra desde México a un día previo de las elecciones hemos tenido que cambiar casi a contrapies de nuestra yapa nuestra yapa recordamos que en nuestro momento de diría un poco más distensión más tranquilo pero donde pueden brotar las internas o sea para el equipo de la pizarra es más fácil ponernos de acuerdo políticamente que cuando abrimos el melón de cualquier cuestión que es esta yapa este aumento hoy de hecho cuando iba después de la caminata que he ido aquí al vivero de Coyoacán me he tomado un juguito de naranja con zanahoria y estaba esperando la yapa y no me la han dado o sea no me han dado la yapa o sea Cris ¿se da yapita acá en México cuando uno pide un juguito ¿esto cómo es? acá a mí me dieron a mí me dieron en México me dieron una yapa ya a dos días de estar acá ¿de qué va a Bahía? de cerveza Bahía cuando se paga la segunda cerveza no es la yapa esto es lo típico vas y pides una segunda cerveza Bahía en Ecuador si hay yapa ¿no? Sofi si creo que hay yapita siempre hay el aumento si te ponen un jugo te ponen un poquito más es así ¿no? depende de donde compres tienes que ir donde una buena caserita que te llame mi bonito venga le doy yapa ahí si vas a tener una buena yapa en un supermercado no yo fui a un puestito cualquiera ahí a las afueras del vivero ni bonito ni yapa pero nosotros si vamos a hacer nuestra yapa acá y tenemos que cambiar un poco de lo que dijimos de lo regional porque tenemos ahí a Flavia que solo la gente que puedan seguirnos por Youtube por el Twitch verán que hay una persona con ganas de hablar pero que no puede de hablar es parte de una terapia que le estamos practicando a la gente que habla mucho durante la semana o sea hay gente que habla mucho y le estamos poniendo le ponemos ahí y es hacer radio sin poder hablar o sea es un momento de mímica entonces interesante es una forma nueva que no había pensado jamás que en el siglo XXI podríamos hacer este tipo de radio ¿te has comido ya el choripán? dime si sí o si no que es lo que más me importa porque en el chat privado me ha dado envidia en México son tres horas menos pero me ha dado mucha envidia porque dice que se iba a ir a comer un choripán y no se han comido choripán ni Leandro ni Flavia se han ido a comer choripanes que tú Cris ya has comido choripán sí pero lo que quería decir es que es la venganza de Flavia que nos ha pedido expresamente digamos la envidia que tiene de Bahía de Gaby y de ti Alfredo porque yo vivo acá de estar en México nosotros quisiéramos que estuvieras acá también es cierto queríamos que esté acá queríamos que esté acá pero la verdad que no no dijo que no que no podía no es mentira como no puede hablar podemos decir cualquier cosa ahora o sea no se puede defender o sea es el momento donde podemos hacer fake news una tras otra ¿es verdad que Leanne está comiendo carne otra vez? no sé eso empiezan a decir yo creo que sí mientras que si no lo niega al aire a ver silencio con lo cual es que pareciera que ha entrado otra vez no está diciendo que no bueno bueno vamos con nuestra yapita que era había otra preparada que era los postres era un poco una discusión a modo de si hay muchas diferencias a la hora de de los postres que son más emblemáticos en cada uno de los lugares de nuestra queridísima América Latina ahí ha hecho una investigación absolutamente no chequeada Bahía Luna que yo he podido revisar y voy a entrar directamente o sea ayer lo conversé con ella en la preparación de este trabajo ayer lo conversé y le pregunté a un conjunto de gente ahora te paso la palabra le pregunto al resto que puede hablar al resto que no puede hablar no el tiramisú es argentino Gaby Montaño no bien Sofía Montoya el tiramisú es argentino que yo sepa no yo pensaba que era italiano no sé Crismar Lujano el tiramisú es argentino pero por supuesto que no va a cedo bueno Bahía Luna te cedo la palabra eso porque no puedes darle la palabra a Flavia que está conmigo en este momento ¿qué tienes que decir Bahía? bueno lo que tengo para decir es que habíamos puesto los principales postres que se consumen en América Latina y en rigor Alfredo yo nunca puse en el documento que era originario de Argentina aunque no me sorprendería porque sabemos que fuimos fundadores de muchas cosas ya que empezás con Argentina y es una fecha patria y yo tengo un poco de saudachi como se dice un poco de nostalgia vamos a empezar por los pastelitos de batata y membrillo que se consume no me gusta la pasta frola seguro que tampoco no me gusta no se gusta el vigilante que es el queso dulce me gusta me gusta bien el tiramisú por supuesto no sé si te gusta lo máximo lo máximo no hay nada mejor que un tiramisú me gusta mucho mucho muchísimo más me gusta el argentino que el italiano aunque no se inventó el argentino mi preferido es el chocotorta la chocotorta mira vos en tu cumpleaños chocotorta chocotorta me encanta la chocotorta argentina mucho mucho que más hay más en Argentina bueno la dulce de leche y crema hay uno que está suponderado que a mi me gusta mucho que es el budín de pan que a nadie le gusta a mi me gusta mucho el budín de pan pero no es argentino eso yo no sé que sea argentino Alfredo yo digo que se consumen en Argentina que son los típicos pero bueno no que lo hayan creado si quieren vamos con quiero también escuchar a Chris a Gaby con México porque ayer Chris me hizo probar una cosa que me pareció excelente no recuerdo el nombre en este momento cerveza además no solo tomamos cerveza sino que comimos un postre que me pareció muy bueno que era como un cucurucho con Nutella ¿cómo se llamaba Chris? se llama Marquesitas y son un postre mexicano originario de Yucatán realmente del estado de Yucatán y es como una crepa muy 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 finita que estaba enrollada y sí enrollada como un taco obviamente y la rellenan de lo que sea la tradicional es como con quesos que queso edame queso salado amarillo y pero bueno Bahía muy argentina se la comió dulce con Nutella yo con quesito no puede ser no puede ser ese no lo conocía lo voy a ver si lo puedo probar este fin de semana porque me gustaría ese postre mexicano a ver Gaby uno boliviano dime uno boliviano un postre típico boliviano a ver si yo recuerdo de la estadía por allá bueno pero en primer lugar tengo que decir que no solo los argentinos están de aniversario y las argentinas y les argentines es verdad cierto es Chukisaca 25 de mayo el primer grito libertario de Sudamérica 215 años así que bueno pero por eso me voy con un postre chukisaqueño se llama chichi de maní es el maní tostado molido preparado con leche perdón con azúcar y leche y tiene un sabor particular pero es mi manera de homenajear a los les chukisaqueños ah no sabía mira que viví en Sucre sabes que viví bastante tiempo en Sucre que es la capital de Chukisaca para y no recordaba o no nunca lo probé creo que ese postre o un postre también que está bueno que se come en todo el país es la leche asada que bueno seguramente Bahía me dirá bueno pero es un flan es un flan no es un flan en este sentido el flan se hace a baño María y la leche asada se mete directo al horno digamos es similar pero no no se prepara exactamente igual a ver Sofía desde Ecuador vamos a ver qué nos cuenta Sofía desde Ecuador o cuencano o quiteño de donde quiera un postre de los que te guste o cualquiera a mí me encanta y es muy tradicional acá el dulce de higos con queso es riquísimo bueno los higos vienen con los españoles pero con la panela se hace el dulce del higo y se lo combina con queso y es como muy tradicional en las zonas andinas bueno en todo el país sobre todo en épocas de carnaval aunque a mí me encanta todo el año es delicioso mi favorito me lo noto ese mira ese tampoco lo había probado yo soy muy del tres leches que lo he comido mucho en Colombia no sé si en el resto de América Latina es venezolano es venezolano me metí donde en Bolivia también ya sabía yo he estado a punto el tres leches es una bomba para el estómago exactamente así me va la vida pero es me encanta el tres leches me encanta a ver vaya qué más tenemos por ahí dime dime Cris de Venezuela no no porque sobre el tres leches en Venezuela hay uno que se llama bien me sabe que es como tres leches pero de coco me encanta me encanta el bien me sabe además el nombre ya de por sí es infinitamente creativo el bien me sabe tengo más preguntas que respuestas tengo una para Gaby Montaño el Tawa Tawa de Potosí si lo has probado Gaby sí son como en forma de rombo es una masita que es bastante dulce frita ¿no? sí y que claro en Potosí uno necesita harta caloría digamos ¿no? por el frío y entonces ese dulce te entra muy bien fue patrimonio cultural de Potosí el postre y para Sofi la pregunta es me llamaron la atención las espumillas que es con con mucho merengue y me encanta me encanta los flanes de piña o sea ¿cómo es eso? el flan de piña no tengo idea pero la espumilla sí porque la venden en todo lado y además con el grito de espumilla espumilla entonces donde vayas hay una espumilla que es súper barata y bueno yo la hice alguna vez también en casa no me salió igual tiene que ser la que venden en la calle la que llevan y está soleada está soleada claro a mí sí de hecho la he probado en Ecuador porque es como tú bien dices muy típico en la calle y me gusta bastante ¿qué más tienes por ahí de postre que llame la atención Bahía? el merengón en Colombia no sé si lo lograron probar son dos merengues tipo alfajor con un montón de crema y frutas a lo cual Leanne diría que no le gusta para nada pero a mí me pareció bastante interesante el merengón quisiera probarlo quimbolitos como un tamal dulce también ¿qué más? heladito de canela o heladito de leche ay lo probamos juntas qué rico qué rico en Cochabamba no me acuerdo yo de eso de a ver no me dan son heladitos artesanales Alfredo que se hacen de la vieja manera batiendo en unos grandes depositorios de hielo y se va batiendo y batiendo hasta formar a manualmente y generalmente son así artesanales son heladitos muy rico no sabía y de Uruguay perdóname Bahía te quería preguntar por Uruguay ¿hay postres propios o no? y yo vi bastantes cosas parecidas argentinas bueno sigamos listo le vamos a quitar la palabra en segundo Chris iba a decir algo creo que iba a decir algo no porque en México hay algo que es un postre pero que yo no considero postre no sé si lo han visto porque bueno me acordé justamente por lo que decía Sofi de que alguien grita aquí todo el mundo grita siempre cosas vendiendo en la calle y este es un carrito que hace un sonido como de un tren fantasma ¿no? es como que y lo que vende es camote es decir papa papa dulce y plátanos maduros dulces también como asados y en Venezuela es parte de la comida ensalada o sea como que es como plato principal y aquí le echan leche condensada y te miran como loco como loca o sea estás como te volviste completamente loco si no lo pides así le echan mermelada y todas las cosas que no se te puedan ocurrir no sé si lo probas una cosa Cris que también me parece súper extraña que se come en algunos países no solo en uno es el mango con chile limoncito de todo me encanta con sal el coco el otro día me paré a un señor quería comprar un poquito de coco y le dice le pongo limón y chile déjalo para otro día o sea con así sin nada está todo bien mira que me gusta lo picante pero no con la mezcla de las frutas en eso no logro de encontrarle acá en los exteriores de las escuelas venden mucho el mango con sal o las grosellas con sal no sé si han probado grosellas pero es un sabor bien extraño pero lo comes bien de niña ya cuando eres adulto como que los dientes chillan así es que difícil pero acá hay un un postre o un dulce tradicional que es la caca de perro no comerían si les digo quieren caca de perro no porque hemos tenido que decir esto estoy voy a comer alguito la gente en Argentina es la hora de la comida en Ecuador casi casi Sofi con lo bien que nos estábamos saliendo del programa pero es tan delicioso es maíz tostado como con panela es súper rico su nombre es curioso porque obviamente se ven como bolitas así cafecitas pero es riquísimo o sea si algún candidato presidencial quiere tener a un creador de ideas que no van es el que creó esa pinche palabra para un postre que tiene buena pinta por lo que está diciendo Bahía estamos sin tiempo algún titular de momento postre dime tu preferido al menos así cerramos con un momento preferido postres todos todo lo que sea postre yo estoy es mi primera comida de hecho así que saludo profundamente y dejo un debate para la próxima ¿se comparten los postres o no? ese es un debate ese es el momento donde el de enfrente que estás comiendo y te dice no quiero pero te agarro un poquito y esa no esto es un debate lo dejo ahí lo dejo ahí lo dejo ahí estamos casi sin tiempo en la pizarra estamos sin tiempo sin tiempo pero con muchas ganas de hacer radio como siempre nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana que vamos a seguir transmitiendo la pizarra desde México le damos las gracias Bahía a un listado interminable que hace posible lo imposible y es que esto siga haciéndose radio a pesar de cada uno estar en cualquier lugar del mundo en la edición de sonido para la pizarra Fer Zaninelli edición de video para la pizarra Iván Soler en la operación Sebastián Meranier de Radio 10 Carlos Mirango en Pichincha operación en YouTube en Radio 10 Leandro Bazán producción en Radio 10 Cristina Achieza edición de sonido Charlie Cacabielo servicio informativo Martín Bunge musicalización Javier Fábregas coordinación en Radio 10 Cristian Carvallo dirección en Radio 10 Sebastián Pedrón ya llegan Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10 Quédense escuchando radio porque siempre 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 es la mejor compañía cuando estás despistado cansado no cansado radio radio y más radio para terminar dejamos dicha escrita como siempre nuestra palabra en la pizarra le hemos preguntado a nuestros Flavia y Leán que los tenemos silenciado pero no porque hayamos sido malitos ni malitos con ellas sino con ellos porque hemos tenido un problemita técnico creo que Fla ha dicho la palabra libres pero no de libertarios ni nada de eso libres y Leán Locro que es la comida que se come hoy en la Argentina que por cierto tampoco me gusta por si sigo creando amigos en la Argentina a ver Bahía palabra que dejas dicha escrita en la pizarra Patria Grismar feliz cumpleaños Argentina Chukisaca y feliz cumpleaños a mi mamá un beso fuerte para la mamá de Grismar Sofía África hoy es el día de África un tercio de los recursos minerales del mundo provienen de África y Gaby puntos y yo voy a dejar lo que hoy ha sido sacar el programa a flote travesura porque hoy ha sido toda una travesura pizarrera hacer esto y compartir con el equipazo que tenemos acá allá y en el otro en cualquier lugar del mundo porque estamos siempre hasta en la sopa eso sí hay una amenaza con la que siempre nos despedimos somos la pizarra y hemos venido para quedarnos Música 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 Música